Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Ha causado indignación en diferentes sectores del país. El caso de Luis Peña Valdés, el hombre que duró 12 años preso en la Victoria, sin expedientes, sin haber sido llevado ante un juez, sin haber sido llevado ante un fiscal, solo porque un ingeniero le dijo a la policía que se lo llevaran preso. Vamos a ver parte de esta historia con Junior Trinidad. 12 años de su vida pasó Luis Peña Valdés, tras las rejas en las que podría considerarse una de las cárceles más temidas de la República Dominicana, La Victoria. Peña Valdés, oriundo de Monteplata, narra cómo a sus 43 años de edad fue enviado a la cárcel de La Victoria por reclamarle a un ingeniero el dinero que se había ganado trabajando honradamente. La situación mía fue como forma de un secuestro. O sea, yo trabajaba con un ingeniero. Yo, del dinero que yo le ganaba a él, yo siempre me ahorraba mis chelos, mis pesos, porque yo no soy mi votador, yo no me gusta la calle, ni soy gente que ya está en el medio. Yo siempre ahorraba mi dinero. Por una ocasión, yo a él le presté dos veces para pagar a la gente, a los trabajadores, y me cumplió. En esta otra situación, lo que yo le presté fueron 35 mil pesos. En ese tiempo, me puso un plazo, cuando volví donde él, me puso otro, porque tenía unos problemitas. Volvió y me puso otro plazo, no me cumplió, volví y me puso otro plazo. Y cuando llegué a ese último plazo, buenos días, le dije a la doña, buen día. Y Moreno no se encuentra por ahí, me dice ella, no, no está aquí. Y la niña dice, oh, Luis, es la hija de él. Digo, dime, y tu pai está aquí, mami, no le diga que papi no está aquí, mi pai está aquí. Muchacho, usted sabe que muchacho, al fin. Digo, pero si Moreno está ahí, no me puede condenar, ni usted no puede condenar, porque está ahí. Si fuera otro tipo de persona, pero yo lo que sé es un trabajador de él. No sé, como que él tenía como problemas, o estaba aquí ya con la mujer. Yo no sé qué era lo que él tenía, así que de la habitación de la cama, llamó a la policía. Indica que fue llevado a la cárcel de La Victoria sin ver un juez. Sí, no me llevaron a la fiscalía. Y no, que yo no puedo, por ahí me dio ese sargento una patada con esa bota. Que todavía a los dos años ya en La Victoria, cuando yo tosía, que desgarraba, tiraba sangre. Que tengo testigos presos allá. Me dijeron, no, pues ese hombre fue el que te mató ese, ya, ese tipo abusó de ti, me decían los presos. Dicía, bueno, obra de Dios. Por fin me llevó allá, cuando llegan aquí a La Victoria, le dice él al oficial, el sargento Guaya que está en La Victoria, mire, este preso, esos papeles vienen ahorita por faja. Ah, pues, fue a agarrar y me atracaron en la plancha, me meten los presos. Cuando llegan los presos nuevos, día vienen y día van. Y yo, cada vez que se presionaba a la puerta del policía, le digo, mira, yo estoy aquí así, así. ¿Qué es lo que pasa? Que no me han llamado. No, no, tú tienes que hacer tu diligencia. Tú tienes que hacer tu diligencia. En una, fueron a depurar en la cena, en la planchita, salí para afuera. Le dije, yo no puedo estar ahí, que uno lo que se ve enferma ahí, no cogiendo el raquín y de todo ahí. ¿Y para dónde tú te quieres? Dije, yo me quiero ir para otra área, para los alpones, mándeme para los alpones. Me fui para los alpones y quedé esperando todavía, 12 años esperando ese salón. Ante esto, narra las vicisitudes a su llegada a la cárcel, donde no conocía a nadie. Cogiendo y mirando toda la situación, cogiendo toda la lucha, que se puede coger un ser humano de castigo, porque es una cosa de castigo ahí. Ahí se ve. ¿Cómo se comía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vestía? La comida que cocinan ahí. Para los primeros yo no la podía comer. Pero yo sé de diligencia, me ponían lavar ropita, gente, y me daban mis quince, mis vainas, mis cincuenta, cien pesos. Yo siempre iba a comprar unos llanes queques, con eso bebía agua, y así que pasaba el día, dije, bueno, me puse ese quesito así. Yo dije, yo lo que me voy a morir, yo tengo que hacer tómago para poderme comer esa comida. Revela que su madre murió mientras estuvo detenido. Unos cristianos que fueron a llevar una comida allá a la cárcel, y me dice una cristiana, ella me miró, yo la miro y yo la veo que está llorando, y hoy le digo, ágele, ¿por qué usted llora? Me dice, como que no quiero decirte. Y yo, pero ¿cómo que usted no me quiere decir? Y se puso ahí a arreglar las cubetas de comida que llevó, que eso allá le dicen burro, las comidas que llevan los cristianos allá le dicen burro. Y luego me levanta la cabeza y coge por donde mí, me pone la cara ahí, me abraza y me dice, coge, eso da pena, tú preso y tú más muerto, le digo, ¿cómo? Ese fue el ánimo, es más que yo me fui de ahí, ni vi cuando repartieron comida ni nada, yo me fui para mi cena y me senté allá. Fue gracias a la intervención del presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, que se canalizó todos para su libertad. Iniciamos la investigación. Él no dice que él está privado de libertad, sin queridante, sin expediente, sin haber pasado por un juez y que su nombre es el de Luis Peña Baní. Entonces, iniciamos la investigación, ponemos en movimiento a la Procuraduría General de la República a través de la Corte de Apelación de la Provincia. Ellos hacen su investigación. Nosotros hacemos nuestra investigación y al final concluimos que lo que él había estado manifestando desde el lugar en donde había estado recluido los 12 años, que era un área de la victoria, que le dicen los galpones, y comprobamos que realmente él estaba diciendo. El día que le llegó la libertad, ¿qué era usted? Yo me ubicase hasta loco, cuando me dijeron que está la libertad. Yo dije, gracias papá, Dios. Ahora se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables. Solamente estamos en proceso de investigación. Sino que le hemos solicitado a las autoridades competentes que lo menos que ellos podrían hacer después de este daño causado es iniciar la investigación. Narra que su mayor deseo ahora es conocer a su hijo, que dejó de ver cuando tenía solo un año de nacido. Esa es desesperación mío, yo veo ese muchacho. Ahora diversos sectores hacen un llamado al gobierno para que indemnice a este hombre de 55 años, que por la culpa del sistema judicial, 12 años de su vida fueron perdidos en un lugar donde vivía de lo que le daban. Junior Trinidad Adjetivo 5 Dingo Dingo